Para el siguiente ejercicio tenemos un calentador que está suministrando una potencia de 800 watts a un contenedor de agua. Este calentador tiene como geometría 40 centímetros de largo y un diámetro de 0.5 centímetros, además de una temperatura superficial de 120 grados centígrados. Como se había dicho, está dentro de 75 kilogramos de agua, que tiene una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Nos pide determinar el tiempo en el que tomará el agua en elevar a 80 grados centígrados desde su temperatura inicial. Ahora lo que hay que saber es como vimos en la expresión anterior, tenemos una fórmula equivalente. Que nos dice que el calor que está entrando o saliendo de un cuerpo es su masa por el calor específico por la temperatura final del cuerpo menos la temperatura inicial del cuerpo. En donde el signo me va a decir si es negativo sale y si es positivo entra. Ahora aquí la pregunta es ¿qué cuerpo vamos a manejar? En este caso es el agua. Porque tenemos el calor específico, no nos da el problema, pero lo podemos añadir de tablas a una temperatura dada. Tenemos la masa, 75 kilogramos y las temperaturas. Sin embargo no tenemos el calor neto, o sea el calor como energía. Recordemos que esto se mide en joules. Y el único dato que tenemos es la potencia suministrada hacia el agua, que son 800 watts. Vatios o watts. En este caso sería una tasa de calor. Ahora, ¿cómo relacionamos este calor que está entrando hacia el agua con la potencia que está dando el alambre? Simplemente con la relación que tenemos entre tasa y calor. El calor es igual a la potencia por un diferencial o en este caso una variación de tiempo. Y el otro igualito. Despejamos nuestra variación de tiempo. Divido para Q punto. ¿Qué habíamos dicho que era Q punto? Q punto simplemente es la potencia suministrada por el alambre. Aquí podemos despreciar los efectos que está teniendo el ambiente debido a que seguramente va a ser insignificante comparado con el calor que se está dando en este caso en el calentador. Operamos Operamos con los datos que tenemos. En este caso la masa es 75 kilogramos. Todo un sistema internacional por el calor específico tenemos en kilojoule sobre kilogramos celsius. Entonces esto es 4.18 por 10 al cubo. Multiplicado por la diferencia de temperaturas de final del agua es 80 grados en ese intervalo y 20 grados de temperatura inicial. El calor habíamos dicho que era los 800 vatios obteniendo un tiempo de 75 por 4.18 por 10 al cubo por 60 sobre 800 23.512 punto 5 segundos o lo que es lo mismo dividiendo para 3.600 a 6.53 horas obteniendo así el primer literal. Como segunda parte del ejercicio nos pide hallar el coeficiente de convección en diferentes instantes en el estado inicial y en el estado final. Vamos a hacer un análisis pequeño para el estado inicial. Al inicio por ley de enfriamiento de Newton tenemos que un flujo de calor va a ser igual al coeficiente de convección por el área ya vamos a hablar cuál sería este área en este caso por una temperatura de la superficie menos una temperatura del ambiente. en este caso el calor sería el calor suministrado por el agua el calor por convección el H es lo que queremos y ahora el calor de la superficie es lo que conocemos como perdón el área de la superficie es lo que conocemos como el área que está en contacto o está interactuando con el fluido en este caso para el alambre sería el área lateral lo que podemos expresar lo mejor como H por el área lateral que sería pi pi por el diámetro por la longitud por esta diferencia de temperaturas despejamos esto es un un análisis general despejamos q. sobre pi por dl por la variación de la temperatura listo con esta expresión nos vamos a guiar tanto para el estado inicial y el estado final entonces para el estado inicial voy a borrar esto aquí voy a ponerlo más abajo para el estado inicial la temperatura ambiente ¿cuál va a ser? va a ser 20 grados centígrados operando en la ecuación que hemos encontrado arriba tenemos recordemos que el diámetro debe estar en metros sería 0.5 por 10 a la menos 2 metros y la longitud igual 40 por 10 a la menos 2 metros entonces si operamos tenemos un coeficiente de convección de 800 sobre pi por el diámetro 0.5 por 10 a la menos 2 por la longitud 40 por 10 a la menos 2 por la diferencia de temperatura la superficie de 120 grados menos la temperatura ambiente inicial 20 dando un coeficiente de 1273 punto 24 watts metro cuadrado Kedr en cambio en cambio hablando para la temperatura final para el estado final tenemos una temperatura ambiente de 80 grados celsius operando obtenemos un coeficiente de 3183 punto 0 9 watts metros cuadrados Kedr o lo que sería celsius obviando así las tres respuestas vemos que el coeficiente de convección es mayor en el segundo instante en el segundo instante 219 1 219 de 219 219 219 219 219 219